Si tuviéramos que elegir una palabra para describir la fiesta grande de la Liga MX, esa sería emocionante. Sobre todo, durante los cuartos de final, fase en la que ningún equipo decepcionó y solo aumentaron nuestras ganas de conocer al próximo campeón, el cual en este punto podría ser más inesperado de lo que muchos piensan, ya que la mayoría de los invitados recurrentes a esta instancia se han quedado fuera. Pero, ¿te atreverías a elegir un favorito? Pues quédate, yo soy Riggs de Once Inicial, y hoy en Caliente.mx descubriremos cómo llegan Cruz Azul, Pachuca, Puebla y Santos a las semifinales. ¿Quieres ganarte mil pesos en una tarjeta de regalo de Amazon? Caliente.mx la tiene para ti en este video. Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte al canal y comentar cuál es tu usuario de Instagram, así como tu favorito para llevarse el Guardianes 2021. ¡No lo dejes pasar! Las semifinales de la Liga MX se abrirán con el enfrentamiento entre el Cruz Azul de Juan Reynoso y el Pachuca de Paulo Petzolano. Los capitalinos llegan con la misión de ratificar el buen momento que los llevó a ser líderes de la temporada regular y que hoy los tiene como máximos favoritos al título, sobre todo después de lo visto en los cuartos de final, donde le hicieron frente a sus fantasmas. Y cuando se creía que todo estaba perdido, sacaron la carta para remontar la eliminatoria y dejar fuera al Toluca, lo cual fue una clara muestra de que en esta liguilla acompaña a su despliegue colectivo, con una fortaleza mental que hasta el momento no da espacio para pensar en una tragedia de esas que han sido bautizadas como Cruz Azuleadas. Sin embargo, en esta etapa el exceso de confianza se paga con intereses. Además, en lo que va de la fiesta grande, los tuzos han demostrado que son expertos en ese arte de aprovechar la presión mediática que se centra sobre sus rivales y así llegar de atrás para eliminar a los grandes. No por nada ya han dejado fuera a las chivas y a la América a estos últimos, en un partidazo en el cual los cremas ya se sentían cerca de la hombrada, pero se toparon con unos hidalguenses que pegaron en los momentos exactos para sentenciar la serie. En ese sentido, tienen a su favor esa inercia que le otorga el torneo azteca a aquellos que encuentran su mejor versión en las instancias definitivas. Por otro lado, vale la pena echarle un ojo a los antecedentes entre Cruz Azul y Pachuca. Ambos clubes se han encontrado siete veces en la fiesta grande con un saldo a favor de los celestes, quienes presumen cuatro victorias y solo dos descalabros frente al combinado de la fella y rosa. No obstante, el partido más recordado es la final del invierno del 99, donde los tuzos se alzaron con el título y dieron inicio a los subcampeonatos que galanan la sequía de la máquina, misma que hoy en día ya suma poco más de 20 años sin poder bordar una nueva estrella a su escudo. Pero si yo tuviera que mojarme, me iría por los cementeros, pues creo que en este momento se necesita mucho para mermar su increíble estado anímico. En la otra batalla para conseguir un boleto a la gran final, tendremos como protagonistas al Puebla y al Santos, dos instituciones que llegan casi en igualdad de circunstancias, pues igualaron en la última fecha del torneo regular y ocuparon las posiciones 3 y 5 respectivamente, solo separados por un par de puntos a favor de los de la Angelópolis. Asimismo, durante el Guardianes 2021, los camoteros se convirtieron en uno de los equipos más atractivos, mérito total de su entrenador Nicolás Larcamón, quien los regresó a esta instancia luego de 10 años de ausencia. Además, aunque su producción goleadora quedó a deber en la serie que los enfrentó al Atlas y terminaron pasando por su ubicación en la tabla, cuentan con Santiago Ormeño, un delantero que está atravesando por su mejor momento y que seguro querrá hacerse sentir en las semifinales. No será una tarea sencilla para los guerreros de Guillermo Almada, quienes a su favor tienen un sistema de presión que ya demostró su eficacia en cuartos de final frente a los rayados del Monterrey, equipo que, dicho sea de paso, presume la plantilla más cara de todo el campeonato. Así que los de Torreón tienen todo para enfocarse en su desempeño colectivo y no dejarse impresionar por el presente de sus rivales de turno. Incluso hay algunos analistas que afirman que línea por línea tienen mejores armas, empezando por la portería, sitio en el que presumen a un arquero del calibre de Carlos Acevedo, que a pesar de su juventud, en partidos como este puede marcar diferencia. Por último, en el tema de los registros históricos, solo existe un antecedente de partidos entre estos dos equipos en liguillas. Fue en las semifinales del verano del 2001, torneo que, por cierto, fue la última vez que el Puebla consiguió hacerse con un lugar entre los mejores cuatro. Tristemente para ellos, quedaron fuera con un global de 6 a 6 a favor de los de la Laguna por su posición en la general. Y para no dejarlo pasar, hay que decir que ese torneo terminó quedándose en las manos del Santos. Pero tomando todos estos factores en cuenta, yo me iría por el Puebla, aunque en este caso creo que avanzarán por los méritos obtenidos durante la temporada regular y no por arrasar la eliminatoria. Pero cuéntanos, ¿quién es tu favorito para ganar las semifinales en la Liga MX? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete al canal de Caliente.mx Dicen que si no lo haces, a tu vida siempre le faltará más acción, más diversión.